Bueno, justamente en Internacionales nos hablas de Colombia. Bienvenido Guillermo Ruiz, nuestro analista. Así mismo es, mi estimada Guadalupe Castillero. Por cierto, buenas entrevistas esta mañana desde el Canal de Panamá, que hoy cumple un aniversario más en brindar al mundo ese paso importante que es el Canal de Panamá ampliado. Pero bueno, hablemos de nuestro vecino Colombia, que lamentablemente tiene varios problemas. Uno es lo que sucedió hoy en una presa. Bueno, sucedió ayer en la tarde en una presa, pero hoy se ha dado un nuevo parte con nueve muertos de este transporte marítimo que se hundió con unas 150 personas a bordo. De esas 150 personas, 45 pudieron salir por sus propios medios. En este momento hay contabilizados nueve muertos y 33 desaparecidos. Sí, hay 33 desaparecidos. Hay más de 30 abusos buscando y tratando de encontrar cuerpos dentro de la nave. Como es agua de río, están varios botes buscando río arriba para evitar que las corrientes se lleven los posibles cuerpos al mar. La situación es muy triste en este lugar de Antioquia y tristemente, por lo que voy a decir, pero son sucesos que pasan con una frecuencia que no debería suceder, pero tristemente sucede en Colombia. Y hablando de este país, en Bogotá, recordemos que hubo un atentado terrorista en el Centro Comercial Andino. Pues bueno, la policía ha encontrado a nueve sujetos pertenecientes a una cosa que se llama Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, una especie de decisión de algún grupo de izquierda que no se sabe exactamente si es el Frente o es el ELN. Lo cierto es que le encontraron NITOMAC, que es un fertilizante que se utiliza para hacer bombas caseras. También se les encontró pasamontañas, proveedores, fusiles, bueno, toda una serie de armamentos y estos sujetos están siendo interrogados ahora mismo para saber qué hay detrás de todo esto. Lo cierto es que es todo un comando y se cree, lamentablemente, que detrás de ellos hay otro grupo de personas aupándolos. Y vamos a ver cómo termina esta información. Vamos al viejo continente, porque en España, tal como lo habíamos dicho la semana pasada, estas aproximaciones que se daban desde la meteorología, nos decían que podía darse el mismo fenómeno que se dio en Portugal. Y efectivamente, en Andalucía, en el Parque Nacional de Doñana, se dio este fuego. Este Parque Nacional es un patrimonio de la humanidad desde 1994, que está compuesto por 107 mil hectáreas y hasta la noche de anoche estaba fuera de control. La presidenta de la comunidad, Susana Díaz, había dicho que ella espera que el viento amaine y que las temperaturas bajen para poder, de alguna manera, controlar el fuego. Como lo acabo de decir, es una esperanza. Así que vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Lo positivo aquí es que las autoridades españolas aprendieron de la tragedia que se dio en Portugal y han cerrado las calles y evacuado a todas las personas que estaban en los alrededores de este incendio. Aún así, el fin de semana les sucedió a un grupo de personas que estaban en un balneario y tuvieron que correr hacia el mar para poder no sofocarse con este incendio tan espectacular. Lo cierto es que las temperaturas en el viejo continente son bastante elevadas y en la península ibérica cada vez son más frecuentes estos hechos que demuestran que el cambio climático sí es una certeza que se está dando, contrario a lo que dice el presidente Donald Trump. Mi estimada Guadalupe Castillero. Me gustó esa votación final, Guillermo. Gracias por compartir este segmento de Internacional.